Cuanto dinero tienen los creadores de programas de reformas de casas empecemos los hermanos Scott seguramente os suenen sus caras de varios programas de reformas. En la actualidad se estima que poseen un salario anual que asciende a 7,5 millones de euros y se emiten 11 programas hasta en 150 países en los que esta pareja de gemelos protagonizan y hacen realidad el sueño de una reforma integral del hogar. Mina Starsiak. En promedio, se rumorea que gana entre 10.000 dólares a 20.000 por cada episodio en el que aparece. Esta es una cifra que solo sigue aumentando constantemente con cada temporada que pasa de su programa. El patrimonio neto de Mina Starsiak es de 2 millones de dólares. Hometown La Pareja se rumorea que ganan entre 10.000 dólares y 20.000 dólares por cada episodio en el que aparecen posen un patrimonio neto de más de 5 millones de dólares. ¿Cuál es el patrimonio neto de Nicole Curtis? A partir de 2019, Nicole Curtis tiene un patrimonio neto estimado de alrededor de 7 millones de dólares. Sus principales fuentes de ingresos son sus ganancias del renombrado reality show adicto a la rehabilitación y negocios de decoración y renovación de casas. Además de estos, Nicole también es agente inmobiliaria y diseñadora de interiores con licencia. Gana más de 6.500 dólares y 4.800 dólares en un mes con estos otros trabajos. ¿Cuál es el patrimonio neto de La Pareja de Fixer Upper? ¿Cuánto dinero ganan Chip y Johanna por episodio? Según algunos informes, Chip y Johanna ganaron 30.000 dólares por episodio durante las primeras temporadas en Fixer Upper. Además, han recibido una tarifa no revelada de las familias a las que ayudan con las renovaciones. El total de su última temporada, menos las tarifas, fue de aproximadamente 540.000 dólares. Podemos suponer que el patrimonio neto de Chip y Johanna Gaines se estima entre 7 millones de dólares y 10 millones de dólares a partir de 2017. Esas cifras pueden ser difíciles de verificar, ya que Gaines administra muchas empresas y lo que ganan de cada una no está exactamente disponible para el público, pero tiene sentido que sea en millones. Además, no hay mucho disponible sobre su patrimonio neto a partir de 2022. Scott McGillibray de el programa Tu Casa Lo Vale ha acumulado un patrimonio neto impresionante. Tiene mucho sentido que McGillibray estuviera ayudando a las personas a ganar dinero a través de propiedades de ingresos, ya que él es muy hábil para hacerlo él mismo. Además de convertirse en un exitoso presentador de programas, también es el director ejecutivo de McGillibray Group y McGillibray Entertainment y cofundó la compañía de educación de inversión inmobiliaria K-Spire. Posee un patrimonio neto estimado de alrededor de más de 4 millones. Espero que esta lista haya sido de tu interés.